Y en Nuevo León fue detenido Guadalupe Castillo García, el líder de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en aquel estado. Esto en cumplimiento a una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de fraude. Según las investigaciones, Castillo García desvió 35 millones de pesos, supuestamente para la compra de seguros de vida que jamás fueron contratados. El líder sindical ya fue ingresado en el penal de Topo Chico. Señor Castillo, fray, salvote por... ¡Ratero, ratero, ratero! ¡Ratero, ratero!